Y para analizar más a fondo las consecuencias que tiene en el proceso electoral, la anulación del derecho a la observación electoral y la sentencia judicial que despoja de la representación legal del Pli a sus actuales diputados y a la coalición opositora, nos acompaña Eduardo Montialegre, presidente nacional del Pli. Buenas noches Eduardo. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. ¿Ha sido una sorpresa para el Pli esta sentencia de la Corte Suprema a cinco meses de las elecciones en que los despoja de la representación legal? ¿Había acaso alguna negociación jurídica o política en curso? Mira, una sorpresa total por varias razones. Uno, porque desde el 2011 el Consejo Supremo Electoral había reconocido que todo lo que se había hecho por mandato del mismo Consejo Supremo Electoral de una convención, etcétera, etcétera, estaba bien hecho. Tenemos certificaciones del Consejo Supremo Electoral, quien es la máxima autoridad, ha dicho sea de paso, en estos temas, desde el 2009 para don Indalesio Rodríguez como presidente y representante legal, 2010, 2011, 2012, 2013, y después una certificación en relación a mi persona después de otra convención que hicimos. Todos los documentos que tenemos y hemos leído están totalmente clarísimos de que se había hecho lo correcto, ¿verdad? Y por lo tanto fue una sorpresa absoluta. ¿Es una decisión jurídica o política? A mi juicio es una decisión totalmente política, ¿verdad? Utilizando algunas cuestiones jurídicas, tal vez distorsionándolas un poco. Leyendo el escrito que hizo don Indalesio Rodríguez, un recurso de aclaración que la sometió el viernes a la Corte Suprema, porque solo es el recurso que queda, estoy convencido de que no vieron o no quisieron ver los temas legales y se enfocaron básicamente o en una decisión política, en una orden vertical de que así debería ser el resultado. ¿Cuál es entonces, en opinión de ustedes, el cálculo político del comandante Ortega? ¿Quién gana y quién pierde con esta decisión de cerrarle a la oposición el espacio político electoral? Mira, en primer lugar, aquí muy sencillo, el que pierde en esto es el país, los nicaragüenses. No solamente por la decisión que tomaron en relación al Pli, sino que en relación a lo que dijo Ortega el sábado anterior, en cual se refirió de una manera muy fea, muy vulgar y poco estadista a los embajadores de este país, a los observadores internacionales, diciéndoles sin vergüenza y cerrando toda posibilidad de observación electoral. ¿Por qué lo hizo? Bueno, hay varias teorías. A mi juicio, es que Ortega desde muchísimos años ha tenido una convicción de dictador, digamos, dictatorial, y que no se siente cómodo con la democracia. Y la seguridad de que haga lo que haga no va a pasar nada y que nadie va a protestar y que nadie va a decir nada, entonces me imagino que lo hizo tomar estas decisiones. Él siempre ha querido tener un partido único, lo cual no es factible. Lo que se ha convertido y quiere convertir al país es tener un partido hegemónico, tipo PRI, por 70 años en México, donde hay un partido muy fuerte y partidos chiquitos, algunos títeres, algunos satélites. Y con el Pli, con la coalición nacional con la democracia y lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años, que ha sido un movimiento para transformar la política en este país, se estaba convirtiendo en un tipo de bipartidismo sin pactar, sin entregarse, sin doblegarse, sin someterse, y eso obviamente no acepta. En este sondeo que acabamos de ver, presentando la opinión de la gente en las calles, la gente rechaza tajantemente la anulación de la observación electoral, pero por el otro lado hay temor y hay incertidumbre en relación a la exclusión del Pli. Tampoco hay mucha confianza de parte de la gente de que la oposición puede revertir esta decisión. Bueno, en primer lugar el Frente Sanidista es muy hábil en tratar de vender que esto es simplemente, esto no es una cuestión sobre Nicaragua, esto es una cuestión de Eduardo Montialegre y que Eduardo Montialegre no cuenta. Eso es totalmente equivocado. La realidad es que esto no se trata de Eduardo Montialegre, se trata de elecciones libres, se trata de elecciones competitivas, se trata de poder darle una oportunidad a los nicaragüenses de expresar su manera de pensar y cómo quieren que el país camine en los próximos cinco años mediante el voto libre en unas urnas en el cual se cuenten todos los votos. Y eso es el tema, si vos de repente lo pones a pensar o le preguntas a alguien y que la respuesta sea enfocada en que quitaron a Eduardo Montialegre y le quitaron la presidencia, eso no es relevante para las personas. Pero eso no es el tema. El tema es que aquí han eliminado y como yo dije, le han dado un golpe de Estado a la única oposición creíble y factible en este país que veníamos construyendo no solamente con liberales, no solamente con conservadores o resistencias, sino que ideologías de un aspecto hasta el otro, el MRS, el Partido de Acción Ciudadana, la resistencia nicaragüense, los sociacristianos, demócratas cristianas. Entonces, había sido algo que venía poco a poco elevando a un nivel de que ya le molestaba a Ortega. La gente en la calle lo que expresa es incertidumbre y algunos se preguntan qué capacidad tiene la oposición de reaccionar. Dijiste hace un momento, Ortega está apostando a que aquí ni habrá reacción internacional porque la OEA está ocupada en otros temas y mucho menos una protesta nacional que lo obligue a revertir esta decisión. ¿Cuál es la capacidad que tiene la oposición de reaccionar? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que verlo en diferentes campos, en el sector privado y los efectos que puede tener en el sector privado, que espero que lo podamos tocar, el tema interno, el tema internacional y el tema electoral. Desde el punto de vista internacional, aunque no parezca que hay mucha preocupación, sí hay gran preocupación. Venía la esposa del señor Biden y canceló algo... El vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos venía, había otro evento y también se canceló, ¿verdad? Yo he hablado con varios embajadores, representantes de organismos internacionales y todos se preguntan por qué, cuál era la necesidad y están preocupados porque esto puede conllevar, tal vez a mediano plazo, a algo mucho más serio. Obviamente la agrupación a la cual pertenezco, la liberal internacional, ha sido sumamente dura, preocupada, ha movido sus teclas porque hay presidentes, hay primeros ministros, presidentes de congresos liberales con quienes tenemos relaciones que no se van a quedar callados. Inclusive me mandaron a decir que habían contactado a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que es miembro del gobierno de Trudeau, ¿verdad? Liberal y que va, si hay la oportunidad, va a tocar el tema en la reunión anual de la OEA ahorita en Dominicana. Por el otro lado, el sector privado ha hablado con los presidentes de las dos cámaras agrupaciones importantes del sector privado, tanto Amcham como Cosep, y han expresado públicamente, públicamente su preocupación. Algunos empresarios en lo personal les preocupa, pero obviamente no van a salir diciendo nada, ¿verdad? Porque saben con quién se están enfrentando. ¿Puede esta preocupación que estás expresando que le han dicho los empresarios modificar de alguna manera la alianza que tiene hoy el sector privado, los grandes empresarios con el gobierno y ese diálogo? Hasta donde yo entiendo, lo han puesto en un congelador, pongámoslo ahorita, para mientras analizan y ven qué es lo que está pasando. Eso obviamente tiene repercusiones, ¿verdad? Porque saben que hoy fue esta situación. Antes fue Milton Arce, Alten fue alguien más, y algunos se deben de estar pensando cuándo me va a pasar a mí lo que le pasó en la parte política a Eduardo Montialeri, que por segunda vez le quitan un partido, nunca hicimos nada, y después cuándo me va a pasar a mí lo que le pasó a Milton Arce, lo que le ha pasado a muchos otros, ¿verdad? Entonces no creo que simplemente lo vayan así a apartar, sino que creo que van a buscar qué hacer. La reacción interna, lo que mostramos hace un momento nosotros son opiniones de personas de la capital. Ustedes como partido político que tienen una presencia nacional, han podido captar cómo está reaccionando el sector rural en aquellos municipios donde ha habido agravios por fraude electoral municipal en 2008, en 2012. El viernes tuvimos una reunión, un mitin ahí con todas las estructuras del Pli verdadero, el que yo presido, y estructuras de todos los miembros de la coalición. Y el sentir y lo que expresaban ahí es una gran molestia, unas ganas de ir a hacer algo a nivel municipal, a nivel departamental. Y yo les dije claramente, en el 2008, con la gran molestia que había, el repudio de la población por el fraude masivo y además probado que hubo, yo dije, no, aquí no debe haber violencia, no queremos derramamiento de sangre. Ellos habían casi matado a un muchacho. Yo les dije, no, calma, tranquilidad. Muchos se molestaron conmigo, me dijeron que eso era una hundera, que no podía ser tan responsable. Y ayer les dije yo, el viernes les dije, no voy a detenerlos esta vez, porque primero no tengo ni la capacidad de detenerlos, y segundo, que la gente que tiene y está sumamente molesta y tiene el deseo de protestar, de manifestarse. ¿Eso significa un cambio en tu rol, digamos, como líder político del Pli? ¿Estás reconociendo que podría ser rebasado por la presión misma de la gente? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que aquí tenemos que seguir en varias vías. Uno, en el campo electoral, ¿verdad? Luis Calleja y Violeta van a seguir, van a hacer campaña. Hoy en la mañana, domingo, estuvieron en Masaya, ¿verdad? Y van a seguir sus actividades. En el campo jurídico vamos a continuar, y después en el campo ya más a nivel nacional tenemos que convertir a nuestras estructuras de líderes electorales, digamos, a líderes de protesta nacional. Ustedes han dicho que no se retiran de la campaña electoral, que van a buscar revertir esta decisión de la Corte Suprema. Las decisiones de la Corte son inapelables. Por el otro lado está la facción beneficiada por esta decisión política del Pli, encabezada por Pedro Reyes Vallejo, que le dice a ustedes del Pli, vengan para acá, hablemos. Algunos diputados del Pli, no sé, se están ofreciendo como puente. ¿Han tenido alguna comunicación? ¿Hay algún interés de tener un diálogo con ese sector? Mira, en primer lugar, uno nunca debe decir no al diálogo. Yo creo que aquí lo que nos ha faltado en este país es diálogo. Sin embargo, yo creo que tenemos que analizar bien cada situación. Yo creo que la Corte ahí se extralimitó. He hablado con algunos abogados que si aquí tuviéramos un Estado de Derecho, verdaderamente el Consejo Supremo Electoral debería rechazar ese fallo porque viola, y basándose en algunos artículos de la ley de amparo, debería y puede rechazar ese fallo porque ya se habían pronunciado y se están inmiscuyendo en temas que no tienen que ver con lo que puede la Corte decidir, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que seguir esa vía en algún momento, ¿verdad? Tendremos que buscar cómo nuestras estructuras digan que aquí somos las verdaderas y las únicas. Yo creo que es importante, Carlos Fernando, que los televidentes que están viendo el programa entiendan por qué pasó esto, ¿por qué viene esta supuesta liti que se montaron otros ahí que no tienen nada que ver? En el 2009, 2010, el Consejo Supremo Electoral le mandó una carta al entonces presidente del FLI, don Indalecio Rodríguez, diciendo que le daba 10 días para que presentara sus estructuras a nivel nacional, departamental y municipal. Y no las tenían, tenían muy poco. El FLI, acordate, era un partido sumamente chiquito que tenían ahí sus reuniones periódicas para discutir más que todo. Pero no era un partido que tenía una gran presencia, era el movimiento Vamos con Eduardo, que ya nos habían sacado de la presidencia de ELN. Nos pusimos de acuerdo y le dijimos, en 10 días aquí están todas las estructuras de Vamos con Eduardo, hicieron elecciones a nivel nacional y departamental para que se hicieran las juntas directivas y se presentaron. El pleito viene cuando ya el Consejo dice, ok, pero mandamos a hacer una convención, pero Reyes dice, no, yo no quiero convención, yo quiero delegataria. Una reunión de como 40 personas, algo así, de que es la que puede decidir casi todo lo del partido, y nosotros decíamos convención. Y don Indalecio estaba de acuerdo con convención. Y de ahí vino el pleito. ¿Y por qué? Porque la delegataria, el grupo viejo, la controlaba. La convención, como los estatutos del priso, los presidentes y los secretarios de cada junta directiva municipal y departamental y el Consejo Ejecutivo Nacional, son los convencionales, obviamente vamos con Eduardo, controlaba la convención. Esa convención... Eso es el gran... Eso lo avaló el Consejo Supremo Electoral, ustedes fueron a la elección, hay diputados electos. Y estuvo gente del Consejo Supremo Electoral. Ahora viene la Corte y deshace eso. La pregunta es, al haber sido despojados ustedes de la representación legal del Pli, ¿van a negociar con Pedro Reyes para abrir espacio en ese sector o van a seguir otro camino? Vamos a seguir primero el camino de a ver qué legalmente se puede hacer. Y hay varias cosas. No es tales, como dijiste vos, que no se puede hacer nada. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer dentro de lo que está en la Corte y dentro de los mismos estatutos del Pli y dentro de las mismas leyes del país, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros somos Pli, no nos han sacado del Pli. Nosotros tenemos derecho a ponernos la camisa y vamos, yo voy a seguir usando la camisa del Pli, soy Pli y vamos a seguir luchando dentro del Pli. En algún momento, en algún momento, tendremos que sentarnos, pero ya con una cuestión sumamente clara. Eduardo, pero hay un calendario electoral. En este momento, ustedes no tienen acceso a la representación de esa casilla, de la casilla 13. ¿Van a demandar eso? ¿Es posible que hablen con el PLC? ¿Hay otra casilla disponible dentro de la coalición? No, con el PLC no vamos a hablar, porque ya sabemos dónde están parados y qué significa hablar con el PLC. Y, como dice el dicho, quien se quema con leche hasta la cuajada sopla, ya sabemos todo lo que nos han hecho. Así que eso es mejor ir a sentarnos y hablar con Daniel, pues si vas a ir a hablar con Arnoldo Alemán, ¿verdad? En cuanto a otras casillas, en este momento estamos enfocados en la del PLC y la vamos a recuperar para que podamos ir a las elecciones. Y si esta estructura que tenemos no va a las elecciones en esa casilla del PLC, aquí no va a haber elecciones, porque lo que están haciendo es Ortega, Grandote y todo por eso, y un montón de partiditos chiquitos. Yo quiero recordarle a los nicaragüenses que esto ya pasó en el 2008 cuando me quitaron a mí de presidente de ALN. Habíamos sacado casi 30% de las elecciones del 2006 y después la ALN fue sola, ¿verdad? Después de decir, nosotros somos los grandes, tenemos todo, ¿y cuántos sacaron? 5.000 votos. Entonces, un partido no es una bandera, no es una casilla, es una cantidad de gente a nivel nacional y en este caso ha sido una agrupación de personas a lo largo y ancho del país que se han juntado porque estamos convencidos que aquí se necesitaba un cambio, una transformación en el cual tendríamos Estado de Derecho, elecciones libres, elecciones transparentes y una serie de cambios que se necesitaban en el país. Y eso sigue vivo. ¿Qué consecuencias tendría de que se cierre de manera definitiva el espacio político electoral? Vos decís, vamos a tratar de recuperar esa casilla, pero hay otras fuerzas que están empujando en dirección contraria. Vos decís, si no participamos nosotros, no hay elección. ¿Habrá una elección? ¿Qué legitimidad tendría en ese caso la reelección de Ortega? Bueno, en primer lugar, esa elección no será ni legal, ni mucho menos legítima, porque ya hicieron una ilegalidad, según la ley electoral, el 6 de junio, cinco meses antes de la elección, tenían que estar conformados los consejos electorales departamentales y no los hicieron. Desde el punto de vista estrictamente legal, todo lo que emana de ahí para abajo es ilegal, porque no lo hicieron. Que la Corte dijo, les damos chance, pero la Corte no puede, bueno, aquí sí lo han hecho, porque hasta la Constitución cambiaron, decir, dense 15 días más, ¿verdad? Alguien podría decir, sí, es legal porque la Corte lo dijo, pero legítimas no son, porque si vos apartás a la principal fuerza de oposición, que no solamente es un partido, sino que es una agrupación, y le quitás de un solo zarpazo, ¿verdad?, la personería jurídica en la cual pueden participar en las elecciones y no participe esa masa de gente que significa la Coalición Nacional por la Democracia con todos nosotros, esas elecciones no van a ser legítimas. Ahora, esa masa de gente todavía no se ha manifestado. Ustedes hicieron una protesta inicial este viernes, pero la gente dice ¿qué fuerza tiene realmente esta coalición opositora para ejercer presión? Bueno, porque no es en Managua solamente que se va a hacer, se va a ejercer presión en cada uno de los lados y estamos trabajando en ver qué se va a hacer. Esto va a ir escalando a medida que la reacción de la gente vaya poniéndose todavía un poquito más dura, ¿no? Porque la gente se siente molesta, se siente que te robaron algo que vos has trabajado por 10 años. Mientras tanto, ¿hay algún calendario, hay plazos específicos políticos para ustedes en los próximos días? Bueno, hay un calendario, hay una fecha muy clara, el 28 de julio o 27, es la fecha en la cual se tienen que inscribir candidatos. Esa es la fecha clave, es decir, que tenemos desde hoy hasta el 27 de julio. Si no hay candidatos, no se pueden inscribir candidatos, vamos a seguir en la lucha. Esto no se acaba, esto es a largo plazo. Si no inscriben candidatos, ¿van a llamar a abstenerse? ¿Van a llamar a hacer un voto protesta? ¿Cuáles serían las opciones? Te mentiría si te diría que tenemos ya una decisión, tenemos que ir paso a paso. Nosotros creemos que de aquí al 28 de julio vamos a resolver esto, vamos a tener la casilla que hemos venido construyendo y vamos a tener los candidatos presididos por Luis Calleja y Violeta Granera. Gracias, Eduardo. Mucho alegre. Estaremos pendientes de lo que ocurra la próxima semana, cuál es la reacción de la población en la capital, en el Pacífico, en el norte y en las zonas rurales del país y en el Caribe también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!